Hola, hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Jime Chan y hoy les traigo una receta deliciosa estofadito de pollo, estofado de pollo, guiso de pollo, pollo al jugo como ustedes lo llamen esta receta es una de las recetas que no puede faltar en tu mesa, en tu recetario entonces vamos con los ingredientes, vamos a necesitar un pimentón verde, amarillo el amarillo es opcional, solo lo estoy utilizando porque es el que tengo aquí en casa un tomate mediano, una zanahoria un poquito mediana grande, cebolla, una cebolla mediana y una papa y obviamente el ingrediente principal que es nuestro pollo, ya yo lo tengo cortado, lavado y para nuestro tempero vamos a utilizar una hojita de laurel colorado o páprica seca, pimienta y sal, ya les dije que esta sal que estoy utilizando es la sal rosada amigos, vamos a necesitar una cacerola, una olla o un sartén, en este caso yo lo voy a hacer en un sartén para que ustedes puedan apreciar bien el paso a paso colocamos aceite, más o menos unas 3 cucharadas de aceite ya yo encendí la hornilla, entonces está calentando y lo que vamos a hacer es sellar nuestro pollo vamos a colocarlo con la piel hacia abajo y vamos a dejar que se dore y luego le vamos a dar vuelta una vez que el sartén está caliente o su olla colocamos el pollo con la piel hacia abajo y ahora es el momento de darle la vuelta amigos, dejamos que se dore por la parte de abajo y luego agregamos todos los ingredientes y bien amigos, ahora que ya está dorado el pollo por debajo miren hay que colocar los ingredientes, ok? después que colocamos todos los ingredientes las verduras, el tomate, la cebolla, los pimentones vamos a tapar y dejamos en fuego mínimo para que se críe un poco de juguito para que se críe un poquito de juguito y ya luego le agregamos los condimentos y vemos la sal de último vamos a agregar la papa y ya está Amigos, me había olvidado de colocar el pimentón verde Pero aquí está, mire, ya se lo coloque Ustedes tienen que colocarlo al principio Prueba si está bien de sal En este caso a mi le faltó un poquito, le aumente Y eso sería todo amigos Muchísimas gracias por ver mis videos Si te gustó este video No te olvides de regalarme un me gusta Comparte con tus amigos Y suscríbete si no lo has hecho aún Muchas gracias y hasta un próximo video Bye bye Chau